El escritor Carles Sánchez nos muestra en este libro un viaje interior a través de los sentimientos más íntimos, de las dudas, las personas y sus miedos y deseos más profundos, una revelación de lo impalpable desecho en palabras y pensamientos plásticos. La vida es algo inmenso que puede caber en algo tan pequeño y frágil como son los tarros de cristal. Gracias por ver el video.